Lo habíamos repasado incluso hace días, venimos hablando del tema educativo y hay mucha expectativa por justamente lo que va a estar sucediendo finalmente a partir del 2019 con los cambios que se vienen en educación. Por un lado, pensando en matemática, que es una asignatura en la cual dicen hay cosas pendientes y también pensando en lo que va a ser la modificación de la educación secundaria en nuestro país. Decisión que se ha tomado obviamente con el consenso de los ministros de educación de cada una de las provincias. Para hablar del tema, tenemos a Mariana Barroso, directora general de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo. ¿A quién le vamos a preguntar de qué se tratan estos cambios? Mariana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, habrá temor de los padres, ¿no? Siempre cuando se habla de cambios dicen, bueno, ¿y cómo va a ser? ¿Cuáles son los cambios fundamentales que se vienen, por ejemplo, en matemáticas? Bueno, en matemáticas estamos todos en el marco de lo que es la enseñanza 2030 en cuanto a secundario específicamente y aquí nosotros tenemos una particularidad en el caso de nuestros colegios de la Universidad Nacional de Cuyo que por supuesto siempre estamos atentos a todas las innovaciones, las transformaciones que se plantean desde el ministerio y tenemos también algunas adaptaciones específicas en el caso de nuestro nivel preuniversitario, de nuestros seis colegios de nivel preuniversitario en el marco de nuestra Universidad Nacional. Bueno, cuando se empezó a hablar de los cambios en la educación, digo que no vienen de ahora, si bien la decisión está tomada para el 2019, se venía hablando o sacando la conclusión que estaba vinculada justamente con esto, que había que modificar los planes de estudio porque los rendimientos de los chicos no eran los mejores, bueno, de hecho se hablaba de matemáticas específicamente, pero también se habló, por ejemplo, el ministro de Educación de la Nación cuando anunciaba los cambios en la secundaria decía, bueno, está vinculado con justamente los resultados que han dado el sistema educativo secundario, por ejemplo, en este último tiempo. Es correcto. Hay una preocupación central en el caso de nuestro país propiamente, que bueno, no es exclusiva por supuesto de Argentina, hablamos de América Latina y del mundo en general, en cuanto a la enseñanza de una disciplina básica como es la matemática. Fundamentalmente los cambios siempre están en torno a estos aprendizajes en cuanto a lo que tiene que ver con razonamiento matemático, resolución de problemas, de ahí algunos lineamientos como por ejemplo la metodología propuesta en el caso de repensar nuestros diseños curriculares, tomando como referencia algunas innovaciones que se han hecho en otros países, hemos oído por ahí por estos tiempos hablar del método de Singapur, que son algunas propuestas, por ejemplo, que fundamentalmente vinculan en lo que tiene que ver con lo metodológico en la enseñanza de estas disciplinas, donde lo principal tiene que ver con el aprendizaje o el enfoque basado en competencias. En este sentido, puntualmente nosotros en nuestros colegios, en el nivel preuniversitario de los colegios de la Uncuyo, iniciamos este proceso allá por el año 2012 y de alguna manera revisamos nuestros diseños curriculares en torno a este enfoque basado en competencias y de allí que se despejan por algunas competencias básicas, que son las denominadas transversales como es la resolución de problemas, el trabajo cooperativo, la reflexión sobre ese propio aprendizaje, denominado más en términos técnicos metacognición, la comprensión y producción, etc. Mariana, cuando se habla del método de Singapur, que es lo que hoy por hoy se escucha de ese método y mucho, la pregunta que nos surge es qué países han decidido también imitar ese método para mejorar su educación. Esto, recordamos, hay una cosa que es muy importante y con estas propuestas metodológicas que muchas veces, por supuesto que nosotros las vemos como innovaciones, sin embargo, hay un detalle que no es menor, recordamos que en el caso puntual de lo que me preguntabas del método de Singapur, empezó a trabajarse en los años 80 en Singapur, ¿verdad? Y que hay varios países, en respuesta a tu pregunta, europeos que lo empezaron a trabajar hace no mucho tiempo. Y donde lo principal de estas propuestas, y que es muy bueno reflexionarlo, que no plantean probablemente, digamos, que tenemos enfoques demasiado nuevos. Si nosotros miramos, bueno, qué marcos teóricos sustentan, por ejemplo, este aprendizaje o esta propuesta metodológica de Singapur, encontramos pensadores o teóricos como Brunner, que estamos hablando de varias décadas detrás, donde lo principal tiene que ver con el desarrollo, como decimos, del razonamiento lógico-matemático y con recursos novedosos. Digamos que lo central estaría enfocado en la propuesta metodológica para llegar a que nuestros alumnos desarrollen esta capacidad, como decíamos, por ejemplo, de resolver problemas. En los últimos años, cada vez que se hacía alguna evaluación, ya sea internacional o incluso las evaluaciones que llevaba adelante el gobierno, los gobiernos en general, el resultado no era positivo. No nos ha ido muy bien. Hablaban incluso de una especie de decadencia del sistema educativo argentino. ¿Cuáles son las mayores falencias que se han registrado en este último tiempo? Teniendo en cuenta que hoy por hoy las tecnologías son usadas mucho en el aula, que uno supone que eso puede ser provechoso para el alumno, pero termina siendo hasta a veces contraria. ¿Cuál es la evaluación que tienen hoy por hoy los docentes con respecto a eso? Yo creo que aquí es muy importante detenernos a pensar, que es uno de los objetivos de nuestros colegios, es que no existe, digamos, una propuesta metodológica o un recurso que nosotros podamos decir, con esto nos vamos a salvar y vamos a revertir esto que vos planteabas recién, que bueno, es que no nos está yendo muy bien hace bastante tiempo en nuestro sistema educativo, ¿verdad? Y que no se trata probablemente de buscar una variable que a partir de ahí nosotros digamos, solo es, por ejemplo, la propuesta metodológica. O solo son los recursos o la adopción de recursos tecnológicos o actualización. O la formación docente. Yo creo que tenemos que repensar, que creo que en esta línea está planteada justamente la enseñanza de la educación 2030 y la 2050, que también hay un proyecto en este sentido, que es repensar el conjunto de variables que inciden a la hora de tener un resultado, de revertir, no digamos de tener un resultado a corto plazo. Por supuesto que en educación estamos hablando que los procesos son muy largos. Pero me parece que es el conjunto de variables lo que tenemos que repensar y en esto va, como decíamos, fundamentalmente la formación docente, también la adopción de propuestas metodológicas diferentes, la adopción de enfoques distintos, hasta algo, un detalle menor que tiene que ver con la propia, por ejemplo, estructura de nuestras instituciones educativas, de las aulas, es decir, cuando uno empieza a analizarlo, hay muchas variables que hay que repensar. Y que hay que ir de a poco también, ¿verdad? No vamos a conseguir ajustando solamente la propuesta en el aula, un resultado a corto plazo, ¿no? Tal cual. Ni solo decir, bueno, vamos a capacitar de nuevo a todos los docentes, porque tampoco pasa por ahí. Tenemos una formación docente que habrá que ajustar, tenemos que adoptar, indudablemente, nuevas propuestas metodológicas, adquirir recursos para nuestras aulas, también trabajar mucho con las familias, porque la familia es clave y debe involucrarse. Es decir, el conjunto de varios aspectos, ¿verdad? Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estos minutos, para venir y contarnos un poco de qué se trata estos cambios, ¿no? Y el método de Singapur, que a uno le genera un poco de inquietud, saber de qué se trata y sobre todo lo que necesita la educación de nuestro país para mejorar, que ese es el objetivo que se han trazado a partir de estos cambios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Mariana Barroso, directora general de Educación Secundaria de la Universidad Nacional de Cuyo, dándonos detalles cómo trabaja la universidad y cuáles son los cambios que se vienen en este plan que hay a nivel nacional desde el Ministerio de Educación.